José Antonio de Rojas, jurisconsulta y político, uno de los primeros patriotas que planteó las ideas de independencia antes de la Junta de 1810. Nació en Santiago y fue uno de los pocos eruditos de la época y representante de la Ilustración. Gracias a su eficiente desempeño, el virrey del Perú, Manuel Amad y Juniet, lo trasladó a Lima, donde sirvió bajo sus órdenes. Volvió a Santiago y en 1780 se vio envuelto en un acto de sabotaje político que más tarde fue conocido como la Conspiración de los Tres Antonios. Cuando era gobernador de Chile, el brigadier Ambrosio Benavides residía en Santiago los francés Antonio Bernay y Antonio de Gramuset. Ambos convencieron al acaudalado José Antonio de Rojas para iniciar una revolución fulminante e instaurar una república en Chile. Sin embargo, los antecedentes de que Rojas tenía ideas separatistas quedó registrado y posteriormente lo consideraron los futuros gobernadores españoles. Fue así como en 1810 García Carrasco, informado de que se preparaba una conspiración, no dudó en tomar prisionero a José Antonio de Rojas y a los patriotas Ovalle, Ibera y Pintado y, luego de esto, de Rojas y Ovalle fueron desterrados al Perú, lo que provocó en Santiago una reacción en contra del gobernador. El acontecimiento precipitó la renuncia de García Carrasco y finalmente se llamó a un cabildo abierto para el 18 de septiembre de 1810. ¡Gracias!